Triste situación Fue la que viví Cuando me di cuenta Que no volverías más a mí Pero antes mi dolor En mi arrepentimiento Y es el trago amargo Que no puedo ya tomar Y esta noche me van a matar Viejos recuerdos Y de todo lo que pude Si yo no sé Y esta noche me va a asesinar El sentimiento Y el olvido no quiere crecer Tristeza de amor Es lo que queda aquí Y ahora viene otra tormenta Que voy a vivir El grande es mi dolor Mi arrepentimiento Y es el trago amargo Que no puedo ya tomar Y esta noche me van a robar Viejos recuerdos Y de todo lo que pude Si yo no sé Y esta noche me va a asesinar El sentimiento Y el olvido no quiere crecer Testa noche me va a asesinar Gracias por ver el video.